En este vídeo vamos a hablar de la última hora de Leo Messi que llega desde Argentina y también sobre el Balón de Oro donde el argentino es el máximo favorito. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar en este caso de una anécdota que ha contado Andrés D'Alessandro sobre Messi que ha sorprendido a muchos. Andrés D'Alessandro, actual jugador del Nacional de Uruguay, brindó una extensa entrevista en TIC Sports. Entre tantos temas, reveló un gran gesto que tuvo Lionel Messi con él y también con sus hijos. Lo dijo así, su nivel no es el normal de un jugador de fútbol. El nivel que vive, el nivel en el que juega, su humildad la demuestra cada día. Cuando lo vemos por la tele, en estos últimos tiempos no compartí nada con él, pero cuando entrenaron en el Beira Río, lo fui a ver y subió a la platea para saludarme a mí y a mis hijos. Así lo relató el cabezón y agregó lo siguiente, él y el Kun. No esperó a que yo baje, son detalles que por ahí para la gente son mínimos. Mis hijos no durmieron en toda la noche. La idea era bajar a la cancha y Leo subió y se quedó hablando un rato con nosotros. D'Alessandro y Messi compartieron algunos momentos en la selección argentina y también se enfrentaron en la Liga de España, en duelos entre el Barcelona y el Real Zaragoza. Mis hijos me preguntaron si jugué con Messi, les dije que sí, obviamente. Andrés D'Alessandro aseguró que es hasta normal mirar de reojo a un técnico cuando asume, pero destacó las virtudes en este caso de Lionel Scaloni. El hecho de haber jugado, conocer el vestuario, el predio, te da una ventaja. Saber cómo se manejan, conocer a la gente que trabaja en el predio fue creciendo poco a poco. Así lo aseguró el cabezón que ve a su selección un grupo fuerte, unido y comprometido y que se reflejó con la coronación en la Copa América. Lo dijo así, cuando tienes un grupo con un mensaje claro, con líderes que van adelante, te da la abertura para hacer más cosas. El hecho de haber ganado la Copa América da una tranquilidad para disfrutar de las eliminatorias y llegar al Mundial de una manera diferente. Lo más importante es llegar al Mundial de la mejor manera. El rendimiento colectivo e individual está siendo muy alto y sentenció diciendo lo siguiente. En Europa existen potencias económicas, pero Argentina puede llegar a ese nivel con un laburo serio. Como viene siendo, si llegamos al Mundial en un momento importante, le puede pelear a cualquiera. Por tanto, esto es lo que ha contado Andrés D'Alessandro sobre Messi y la selección argentina. Vamos a hablar ahora del Balón de Oro con dos noticias. La primera, Fekir ha hablado sobre el posible ganador del Balón de Oro con Benzema, Messi y Lewandowski como protagonistas. El Balón de Oro de este 2021 va a estar muy disputado. Nabil Fekir, como todos, tiene sus favoritos. Y aunque podría sentirse tentado de nombrar a Benzema como su favorito, es bien consciente de que hay otros que lo merecen tanto o más que su compatriota. Así lo expresó cuestionado al respecto de a quién votaría él para ser el próximo Balón de Oro. En concreto, si lo haría por Benzema, puede ser, pero hay muchos jugadores que lo merecen también, como Lewandowski o Messi. Por tanto, Fekir no se quiere mojar, a diferencia de otras personalidades del fútbol. Vamos a seguir hablando del Balón de Oro y vamos a hablar de un dato curioso a una maldición. Y es que Messi, como decimos, es el máximo favorito para el galardón. Son días extraños para Lionel Messi. Las molestias físicas que arrastra ha generado que tenga un arranque malo de temporada con el PSG. El clima de incertidumbre se da a casi tres semanas de conocerse el ganador del Balón de Oro 2021, premio que lo tiene como favorito. De acuerdo a los medios argentinos, el rosarino realizó ejercicios físicos y con pelota en el inicio de la práctica, abierta en el predio a las selecciones nacionales en Ezeiza. Sin embargo, cuando el técnico dio inicio a la práctica formal del fútbol, el atacante de 34 años se retiró a otro sector para realizar trabajos más livianos, junto a Leandro Paredes, su compañero del PSG, quien se recupera de un desgarro. Leo no quiere perderse ningún partido, ni con su club, ni con la selección. Claro ejemplo se vio en la Copa América, jugó los 90 minutos los siete partidos, incluido el choque ante Bolivia, en el que el combinado argentino ya estaba clasificado para los cuartos de final. Aunque su presencia no está 100% confirmada, el cuerpo técnico de Scaloni trabaja día a día viendo su evolución desde cerca. De fondo, aunque no se hagan manifestaciones públicas, ni siquiera desde el cuerpo técnico, subía hacia el conflicto latente con el PSG, que no dudó en manifestar en boca de Leonardo, su director deportivo, el desencuentro con el viaje de los jugadores lesionados Messi y Paredes. Luego la selección argentina visitará a Brasil. Dos encuentros que son un déjà vu para la pulga. ¿Por qué? En 2019 el rosarino ganó su sexto trofeo a mejor del mundo. Las últimas dos elecciones a las que se enfrentó antes de recibir el premio fueron justamente los que ahora tiene por delante para cerrar el año. Y por qué no ir asegurando el pase a Qatar con fechas de anticipación. En aquella vez fue en dos amistosos y marcó en ambos encuentros 1-0 ante la canareña y 2-2 frente a los charrúas. La albiceleste se ubica en el segundo lugar de la tabla con 25 puntos, 6 menos que Brasil. 6 puntos en esta fecha doble de noviembre pueden significar el boleto hacia el próximo mundial que se celebrará el año que viene. Es bastante particular la historia, la maldición del Balón de Oro y el Mundial. Y para los que no creen demasiado en la superstición probablemente sea un relato sin nada de encanto. Pero para los otros la cuestión es otra cosa. El Balón de Oro carga con una particular maldición. El futbolista que la gana un año antes del Mundial la pasa mal en el otro torneo más importante a nivel de selecciones. Ejemplos hay muchos, desde el inglés Billy Wright en 1957, pasando por el portugués Eusebio en 1965, Johan Cruyff en el año 73 y otras leyendas de la talla de Karl-Heinz Rubenighe, Michel Platini, Marco Van Basten, Ronaldo y Ronaldinho. Todos ellos sufrieron la maldición de ser elegidos los mejores del planeta un año antes de que se realizara una Copa del Mundo. De hecho, Leo Messi ya vivió en carne propia la condena de ser el número uno en 2009 antes de Sudáfrica en 2010. Obtuvo su primer Balón de Oro. Unos meses más tarde se despidió del Mundial en cuartos de final al ser eliminado por Alemania. Su archirrival Cristiano Ronaldo sufrió en dos ocasiones. Primero en 2013 y después en 2017. En ambas oportunidades levantó el premio siendo futbolista del Real Madrid y en el torneo mundial le fue mal. Por tanto, esta es la maldición del Balón de Oro y del Mundial. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!